Definitivamente Definitivamente la Fundación Club Campestre de Cali está aquí para ayudar a la Comuna 18 a cumplir sus sueños, a transformar sus vidas, a cambiar vidas. Eso es lo que queremos, que todos acá puedan trabajar juntos, unidos, en equipo, con buena convivencia. Definitivamente. Definitivamente José Julián Tiene 11 meses, ojos negros, mirada fija, bien cachetudo, ¿no? José Julián Esta es la familia y esta es la recreación Leyla es la mamá José Julián Testimonio, ¿cómo te ha parecido este Parque Acuato y sobre todo todo el área que hay aquí de Confandi para recreación? Bueno, me parece un espacio excelente para los niños, con todos los inflables y todo, las personas que andan en los ancos, es un espacio en los que los niños se pueden divertir mucho. ¿Usted como abuela? También, muy excelente todo. Nosotros siempre hemos venido acá con fans. Sí. ¿Qué te ha llamado la atención, Leyla, de esto? Bueno, me gustan los inflables y como renovaron el parque. Más que todo, yo vi por internet, pues, que habían hecho el parque acuático y eso fue lo que me animó a venir hoy, ver las nuevas piscinas. No. No. Tú no quieres dejar de darme la entrevista, ¿cierto? Porque yo te veo muy... A ver, ¿cómo estás? Decime algo. Una risita. Pero mira, es que es una belleza. Ay, la señora paró. Bueno, mira, 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 mira. Mira, mira eso. Hola. 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 Otra escena de integración familiar. ¿La abuela es el primer nieto? Sí. ¿Cómo? Es niña, ¿no? Niña, niña. ¿Cómo llama? Sofía. ¿Qué significa para una abuela tan joven como tú traer a su nieta aquí a ese parque acuático y a esta reserva ambiental tan bella de Confandi? Pues, mucha alegría porque estoy compartiendo con mis hijas, unas amigas, mi nieta. Primer vez que la saco a paseo. ¿Cómo así? ¿Y por qué viniste hoy? Porque está muy bebecita, entonces, primer vez. Bueno, muy bien. Y ahora pasamos a Laura, para que vean, televidentes, definitivamente que esto es de cero a cien. Por eso nos quedamos aquí ahora, gozando de este parque. Laura. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué año estás? En sexto. ¿Y ya tienes pensado algo para cuando salgas? No, todavía no. Todavía no. ¿Qué te gusta? Pues, pues, lo que yo más, lo que más me entretengo es jugando a voleibol. Ah, ¿tienes estatura para voleibol? Pues, sí. ¿A quién admiras de voleibol? No, no sé. ¿Te gusta? ¿Y por qué te gusta el voleibol? No, pues, porque yo, mi papá jugaba, entonces, pues, él me motiva a jugar y él me enseña. Estos ojos, por favor, estos ojos de ella, ¿son herencia de quién? ¿De tu papá o de tu mamá? Sí, de mi papá. ¿Qué hace tu papá? Él trabaja con maquinaria pesada. ¿Tractores y eso? Laura, ¿cómo te ha parecido este parque acuático y cómo te parece todo lo que es esta unidad de CONFAN? Muy bien, pues, porque tiene varias cosas en que extraerse y muchas cosas de recreación y los toboganes y las piscinas son muy buenas. Laura, ¿y lo que más te ha gustado qué es? Los juegos y la parte de la recreación acuática. Bueno, gracias, Laura. Con Laura, otro testimonio. Y con la abuela joven. Abuela, ¿cuántos años tienes? 37. ¿Y es el primer nieto? Sí. El primer nieto está feliz y hoy vino aquí precisamente a sacarlo ya en sociedad. No, a sacarla, porque ella es una niña. Definitivamente estamos con la familia. Juliana está en un proceso muy bello de la vida, ¿no? Estar en embarazo. Sí, señor, aquí creciendo mi bebé, que tengo cinco meses y me gusta mucho que ellos sienten las cosas, que uno pasa y todo eso. Claro, entonces lo trajiste voy a pasear. Sí, señor, claro, conocer y sentir que estar en una piscina de niños y todo eso. Y ya estás integrada al proceso vital que tiene Confandi de que tú como madre gestante en este momento, madre que está en el proceso de embarazo, le dan las indicaciones y le dicen cómo manejar este proceso y sobre todo cómo, digamos, hablarle, entre comillas, a tu bebé. Sí. Pues apenas estoy en eso, estoy aprendiendo porque, o sea, no hay mucho, hay tres meses, sí, tres meses que me di cuenta que estaba embarazada, entonces apenas estoy en el proceso. Juliana, muchas gracias. ¿Y qué le dices tú a los televidentes de definitivamente y a la gente afiliada Confandi? No, pues que vengan a conocer y que es muy bonito y que es muy elegante las piscinas para los niños. Todo tiene que dedicarle tiempos a ellos, a los niños, que sean en crecimiento y que no, que está muy bonito todo. A ver, Nicole, ¿cómo nos va ahí? A ver. Bien. Bueno. ¿Feliz? Sí. ¿Por qué te ha gustado Confandi aquí, este parque? Por la piscina, los juegos, la recreación. ¿Con quién estás? Con mi mamá, mi familia. Toda tu familia. ¿En qué año estás? En séptimo. En séptimo. ¿Qué institución? En el Liceo Comercial Santa Lucía. ¿Dónde queda? Laureano Gómez. Laureano Gómez. Nicole, sigue por favor ahí. Señora, bienvenida, ¿cómo le ha parecido este parque de Confandi? Pues me parece muy divertido, está muy chévere la inauguración, los juegos, la piscina, el ambiente, está muy rico. Bueno. Y caballero, qué rico es compartir en familia, ¿no? Usted como padre de familia debe sentir una inmensa satisfacción, ¿no? Sí, pues aprovechando hasta mis vacaciones, estar con mi familia y me parece muy rico estar acá, afiliado aquí en Confandi, invitándole a otras familias que se acerquen en el día de hoy. ¿Qué le ha llamado la atención a usted? No, pues la organización está muy bien organizado, se ve que hicieron las cosas bien para los niños y para el grupo familiar. Claro, para uno. Usted no va a decir que usted no ha gozado aquí también. Sí, sí, claro, no, sí, sí, estoy acabando de llegar, pero ya estoy feliz, se ve que va a ser muy divertido hoy pasar el rato agradable con la familia. Chévere, son los testimonios. Señora, ¿para usted qué es la familia? Bueno, la familia es como el núcleo principal, la unión, el amor. El amor, ¿y para usted qué es el amor? Bueno, el amor es comprensión, respeto, unión. Todo eso. Eso es el amor, eso es lo que está dando Confandi acá. Bueno, ya hemos cubierto esta inauguración magnífica de un parque acuático con todas las normas, como lo decía el director de la caja, con los elementos de construcción seguros, es decir, en el tope, en el filo de lo mejor, una construcción segura y desde luego con muy buena calidad. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes, con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. La violencia es contraria, ¿sí?, a la naturaleza humana. Y el amor es el remedio para todos los males de la humanidad. ¿Seguro? Definitivamente. Definitivamente. Con Jairo Aristizabalosa. Definitivamente. Definitivamente.